Ay, feliz, ay, ay, feliz. Ay, perensen, hermanas, no se reempujen, no se avienten, hermanas. Cálmense. Chávez no anda trolineada, ¿qué no? Oye, esta pobre qué. Pobre perra. ¿Le vamos a comer? Ya. ¿Y tú qué sientes, ¿por qué? ¿Por qué no venimos? ¿Por qué no venimos? Ya les vengo a buscar. ¿A qué han dado? Es que han dado bien ocupadas. Me voy a cambiar y todo. Vamos a su vecina para atrás. Claro. Ay, su mariquilla le cuenta todo, doña. Hola, ¿cuál mariquilla? ¡Oye, este! ¡Oye, este! ¡Oye, este! ¡Oye, este! ¡Ay, no! ¿No dijiste esta estulina que le estabas diciendo a la doña? ¿A la ranchera? ¿Qué piensas que yo no me hace hacer con nuestros vecinos? ¡Divela! Dijo Linda. Si le estaba platicando a la doña de la natura justica, ¡Jajaja! ¡Que se crea! ¡La Chávez! ¡Invita a Jessy! ¡Claro que sí, hermanas! ¡Miren, miren, miren! ¿Por qué no me traigo la crema? ¿Cuándo sigamos te encuentras? ¡Muy guapa! ¡Felicidades! ¡Felicidades a mi hermana, flaquita! ¡Doña! ¡A ratito viene! ¡No! ¡A ratito viene! ¿No va a quedar un taco? No, pues apenas vas a hacer el chile. ¡Nomás que no me traiga la crema! ¡No! ¡Viene! ¡Viene ya cuando recoja! ¡Ándale pues! ¡Flaquita! ¡Saluditos, hermana! ¡Saluditos! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Que cumplas todos tus sueños! ¡Tus metas! ¡Aunque no sea conmigo! ¡Ya casi como una canción! ¡Muchísimas felicidades! ¡La Mulan! ¡Para variar tragando! ¡Y soporta mugrosa! ¡Tú no comes porque no quieres! ¡Ah huevo! ¡No hija! ¡Y mira! ¡Fía por un pinche quilote de carnitas hija! ¡Va a hacer un chile del molcajete! ¡Soporta mugrosa! ¡No vales! ¡Mira guacamole mugrosa! ¡Mira! ¡Que no sabemos! ¡Claro que sabemos! ¡No! ¡Claro que sabemos! ¡Pero le da coraje porque ya no sabe! ¡No sabe por qué! ¡Miren hermano! ¡Está los ingredientes! ¡Cállate tú chivas también! ¡Cállate tú pinche Carlita la loca! ¡Carmenla la loca! ¡Es el rubio de la flaquita! ¡No la veo en el chat! ¡A lo mejor anda en el salón de belleza hermanas! ¡Anda en el salón de belleza la chica! ¡Anda en el salón de belleza hermanas! Chavo yo te dije aquí un ajito ahorita para decirles cómo van a hacer este... cómo van a hacer este... ¡Rico, delicioso y chilito! ¿Dónde están los chiles tú? ¿Los qué? ¡Cuánta verdad! ¡Súmenos porque yo lo voy a meter a bañar eh! ¡Mira! 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 ¡Es que también es trolineada! ¿Para que me compraste perra? ¡Mira! ¿Por eso te la acabaste? Nosotros somos felices Chiva Nosotros no necesitamos andar trolineados ni así para hacer nuestras cosas por eso a la gente le gustamos A ver Tú eres un pinche mono mentirloco hay de los que le mete la mano en el rabo nomás sentada Dice le andan dando su regarrote Digan la receta aquí no saben qué hacer de comer ¡Pobrecitas! Ahorita les voy a decir hermanas ¿Cómo van a hacer este chilito seco delicioso de molcajete? ¿El lego o ajo? Sí hermano un ajo por favor y la sal de granules Miren hermanas Miren Para este delicioso chile seco nosotros le hicimos chile seco hermanas del molcajete van a necesitar lo que es cebolla ya la tengo hermanas asada tomate verde asado chile seco del que pica y chile seco del que pica pero no tanto echan la sal no echan el grillo echan el grillo primero destapan la de a cien destapan la de a cien a prevenir la tarjeta van copel les voy a dar el tutorial de comer para hacer una buena rayota calosa les voy a decir como se prepara una deliciosa rica y suculenta raya de chifiris chifiris suculenta pero gruesa que le escale hasta el cerebro le quita lagra pichis jajaja sirves a tu gusto saca la tarjeta banco pelo banco azteca ya si no tienes sacas la tarjeta de soriana la de puntos de los vales o sacas la de los vales de la fábrica de achimori entonces empiezas a moler todas las Todas las astillitas Empiezan a moler todas las astillas Conforme vean Cuantos son los que están en el equipo Si miran que están unos muy garañones Las empiezan a hacer Más delgadas hermanas Si miran que somos tres Los que siempre nunca nos dejamos solos Si miran que siempre somos Los 100% Los 100% amigos por siempre Entonces nos empezamos a hacer Una más o menos gruesa hermanas Entonces empiezan a moler bien Las astillas las más brillosas Saluditos desde Atlanta, Georgia Saluditos Hija y que paso ayer con el chacal de los tacos Si te lo amarraste El de los tacos ¿Cuál hermana? El de ayer El de allá donde fuimos ¿De la verde? No pero como que me mando la solicitud Es cierto hermana Como que me mando la solicitud Si si quería Si quería No más que como cuando miran Siempre les voy a decir una cosa Cuando los viejos miran que uno está de volado Y que les estás haciendo escándalo Y así se dan ellos Su paquete va que si o no Como de Le gusta a la vieja Pero cuando los ignora Se hace un hija Ay Jessica Que buen sábado Contigo y con la chave Su hincha Jessica Entonces hermanas Les estaba diciendo Chiva Cállate que les estoy dando El tutorial del chifiris Escogele amiga Está bien bonito Entonces hermanas Si miran que siempre son los mismos Que ponen de a treinta Para la de a cien chifiris Así es Entonces si miran Que siempre son los mismos tres Que les toca de a treinta Para la de a cien chifiris Y los cinco que sobran Para la kawamitsi Para cuando se resecan Entonces hermanas No hermanas Ya miren Eche la salecita Sal de grano Sal de mar Es como ustedes le digan Miren Ahí me gusta De San Juan De San Juan Ya eche la salecita Hermanas Escogele amiga Pregunte Es que Chavi Ya me perdió Todas mis cosas Ahorita voy a ir a comprar Una chavista para la tarde Que hagamos una del pozolito Pregunta doña O que le gusta ¿O por motor o qué? Ya amor Pues aquí Te estoy esperando bebé Que se crea doña Escojale usted Hombre Es parte del show Es mi cliente El que me compra ¿Verdad? Entonces Si miren Que hay uno Que otro colado Empiezan a apartar Su astilla Para cuando anden Bien malillas No hermanas Echan sal de grano Miren Es la salecita Pero vayanme dejando El ay Hermana No se les olvide Mugrosas No estén de perichis Porque ya no les voy a hacer Tutoriales Así quieren También los tocan Cocinando Saluditos chicas Provecho ¿Cómo les gusta Picar cebolla A la Chavis? Me encanta Hola hermosa Buenas tardes Ya se antoja Esa salsita Molcajeta Una hermana Vas a ver Y Claudia Ya me le echaste La cebolla Miren hermanas Miren hermanas La cebollita La cebollita asada Miren Mayito Empiezan a echar La cebollita asada Si estamos haciendo El chile Molcajeta Para el marido Que quede bien Machacada El molcajeta Hermanos Se mira Solo Se mira Solo El tianguis Pues ya me hice La crucecita Bendito sea Dios Hermano Y ahorita Yo ya tengo Biscuitecito No me estés echando La sala Felip Aguanta No Si está viendo Movimentillo Va casi Chavis Si Ya los hicimos La Y arriba Ahora les hicimos La cruce Hermanas Ahorita van a ver Que arriba Miren hermanas Que la cebollita Vaya quedando Bien machacada Hermanas Miren Que no piensen Que nomás somos Buenas Para hacer las rayas De chichiflí Con todo Mira Mayito Todo Mayito A ti si te gustaba El chichiflí ¿Alte Mayito? No Ella no Pero si te llegó a probar Con su viejo Ah nomás su viejo Pero pues ya no ¿También andas con el Mayito? ¿Andas con el? Si Mami ¿Quieres los 60 mil Que le dieron del retiro? Ya tengo 20 años Ya 20 años Y la mujer Y la mujer si sabe Va que si Mayito La vieja si sabe Si Como no 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 Ellos no se dejan No es más probable Que el viejo Deje a la vieja Que a Mayito Cada quien le agarraba un huevo Mayito Se me jodó a la torre Y se salía Y se me dejó 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 Pero ella estaba de acuerdo Primero en ese Mayito Que escándalo Y ese chile Como con que se acompaña Mi amor Ahorita vas a ver Con que se acompaña No, no les muestro Ahorita vas a ver Con que Entonces hermanas Ya molimos El ajito Y la cebollita La cebollita Asada Sal de maro Como ustedes le digan Nosotros le decimos Sal de grano Entonces se empiezan A echar los chilorios Del que sea Órale Este es del Este es del de árbol Hermanas Del que pica Que pique Porque acuérdense Que a los viejos No nomás se les conquista Por las mamaches Si o no Mayito También por la comida Hermanas Es chile de árbol Del que pica Hermanas Y del que no pica ¿Quieres ese chivo de leche? Sí Pues cójale Miren ¿Qué traes chiva? Te quiero una de a cien ¿Quieres una de a cien? Yo que no quiero leche Para que se quita A mi lejos Eh de por sí Para que se le quiten Estas pinches arrugotas Que tiene La chiva ya ponte los chiles Más apretadas Te vas a ponerlo de mezquilla Hasta allá a treinta ¿Qué? Tú según te quieres seguir viendo Como antes Ya no estás Saluditos para María Elena Ortega Mejor conocida como la chiva De la colonia independencia Ale a las chores de cachirulo Ale a la carmita Y la wey Perro Saluditos para la familia Ortega Ay de la chiva Ay vele Lucha que una pincha pex y chiva No, no, no Esta no le falta No, es más coda que qué No, chivas que gasta Lo de la tarjeta De lo que le salía Que tu mamá no te vas a llevar nada Nada Nos vamos a llevar Que es cumpleaños De la chica tomboy hermanas Eh chica tomboy De años De años Bien conocida Tu mamá te sabía que eras tomboy Si va a llevar Ah no Ya eras mariflower ¿Va? Cuando así Ah pues le llevo Así por así Ah le llevo bien A las viejas Fue cuando le llevo A la CESA Y a la de Aquí Alguien de aquí Anduvo con muchas de la calle Vamos a jugar a alguien de aquí Vamos a jugar Vamos a jugar Alguien de aquí Vamos a tener la lista chiva Vamos a tener la lista chiva Primero Por primera No se dice 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 Alguien de aquí Alguien de aquí Si va Una Dos Tres Cuatro Cinco De aquí De esta calle Tomboy Ajá Que te feliciten Aunque sea Tu les distes Que te den un arroz Aunque sea Un pastelito El pastelito Que le den el pastelito Ma Ma Chao Ma Que le den el pastelito Ma No Tienes que decir Como una verdad Que el ype Eso Es lo de menos Que tengo Hola chicas Con antenas Saluditos A la flaca No me le vas A decir Tomboy Ella si es toda una damita No La chica Tomboy La que está acá Alguien de aquí Va muy seguido Y se ocupa con nosotras A la casa de las muñecas Si se dice Chaves Ay Si Alguien de aquí Le gustaba mucho Mantener a las muchachas De por la calle Ay Ay Es que debe de aprender a jugar No se debe de enojar Alguien de aquí Me dejó esperando En el aeropuerto Dora luz fría Hola par de hermosa Ya dejé mi like Gracias mis amores Ahí veo que faltan Lice Hola Jessy Saludos desde Canadá Te quiero mandar unos regalitos Alexis Camarena Ay muchísimas gracias Mi amor Saluditos hasta Canadá Saluditos hasta Canadá Escógele mija Pregunta Saluditos hasta Canadá Mi vida Pues si gustan Mandarme mensajitos En Instagram Mi amor Y a todos les quiero decir Que por ya no me manden solicitudes En Facebook Ya tengo Ya no puedo aceptar Más personas allí Hermanas Todos los que gusten Mándenme mensajitos En Instagram Y por ahí nos ponemos De acuerdo Y claro que si mi amor A ver quien era Es mi No Ay mi amor Se me olvidó Cómo se llamaba No aquí está Alexis Camarena Claro que si mi Alex Mándame mensajitos Por Instagram Mi amor Muchísimas gracias Está quedando hermanas Con todo lo que da Si vaya Me manda Un paquete de tortillas De ahí A poco no se va a echar Un taco Un perro Tú no comes Tú no comes Por no cagar No se lo dices A llevar nomás Manda trae un paquete De tortillas de harina Y un queso De desboronar No hombre Tú no comes Por no cagar Chiva Mírala O tiene que mantener A la fepe Oye Dice alguien De aquí No me lee Darío Carrizosa Alguien de aquí Y soporta Mugrosa Ya estás viendo Cómo hacer este chile Veda Para ponerlo en tu canal Chavist Sí Ay sí Lo vas a sacar En tu recetario Claro Dices que muy pronto Vamos a hacer El otro canal Cochinando Cochinando Ya no más Estas últimas semanas Te pones chifres No Ya no También tú Echa me animo Ay no Te estoy animando Y como soy tu amiga Te quiero invitar Las últimas dos Del recuerdo No pues ahora ya no Como soy tu amigo Y testigo Te voy a invitar Un cartón Y un pinche gran chifres Y ahora Y ya las últimas Y sigue Y sigue Y sigue Máguer De aquí hasta noviembre De aquí a diciembre No pues ya de diciembre ¿Para qué le para ya Chavis? Ya mejor para el año Que dentro Como soy tu amiga Orale Le voy a un cartón De acá de camaradas Y una grapa No Y una oonchis Y de paso Te voy a regalar Dos tarjetas Que me han estorbado Por ahí Para que lo muelas Ay te acuerdas El molinio Que te dije Para la pimienta Para que no muestes Esta tira Ya se les dio reza Al de aquí Le encanta Que se la dejen caer Alguien de aquí Le gusta que le den Lavadón de cazuela Alguien de aquí Le gusta mucho Mantener mujeres De las fábricas Ay Mira la chiva Mira Chiva traes Pues que se note Que vas a ir a la playa Si no No te vamos a Queremos decir Si no nos traes Nada quiere decir Que fuiste A Tolontongo Ay hermanas Van los tomatitos Verdes Ya saben El chile De árbol Del que pica Y el otro Se echan juntos Hermanas Junto No van a estar Que separados Ahorita van los tomates Verdes Ahorita van a haber Tomatitos verdes Ya vayan a hacer Las tortillitas Tomates verdes Ahorita te vas a poner Una enchilada Viejo Si vieja Te vas a poner Un hermano Se está quedando Ya van a hacer Las tortillas Saluditos mis amores Saluditos mis amores Está quedando Demiur Apareces Igual en Instagram Así como aquí En YouTube Hermanas por favor Felipita No me puedes hacer Por favor De poner por ahí Mi Instagram En Instagram Aparezco como Jessy Masferrer Están dos Mebeta Te van a poner Hemos vuelto Hemos vuelto Hemos vuelto Niñas Tranquilos Ya saben Que por cuestiones Ahorita De así Por tu yuki No le he puesto Ay chaves ¿Dónde está? Mire este también Jota Miren hermanas Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué pasó? Oye si Alguien de aquí Ya se fue a hacer Las tortillas No Alguien de aquí Se quedó sin internet Puedo yo Ay ahora si no sean perritos Alguien de aquí Ya valió Mouser Miren hermanas ¿Ya se hicieron Las tortillas? No Échaselos todos Miren hermanas Les voy a postar Miren Miren Hoy las canciones Bien feas Por las del canal Del 7 de antes Bueno porque vas a llorar Miren hermanas Xavi sácate las carnitas Miren hermanas Un palito Las carnitas Chilito de molcajete Ya traiganse las tortillas Junior Mis amorcitis Mis amorcitis Acá estamos Mis amores Ahora si Vénganse para acá Vénganse con mamá Porque mamá Es mamá Mi niño hermoso Quiero Ay hermanas No van a soportar No van a soportar Porque lloro Mi niño Déjame los hago más Para acá Para que así Por tuyo Quiero Es que Chavis No sé dónde Me dejó Todas mis cosas Yo lo voy a ir a comprar El otro Porque Chavis Se lo roban Ahora que andaba Guapa hermanas Ahora que andaba Guapa la Chavis Hermanas Ay el bebecín Ay que tienes Que tiene mi perla negra Del pacífico Que tiene mi perla negra De piratas del caribe Ay que bonito Aquí está Dominguito Con nosotros Hermanas Que pasó Muchas gracias Aquí está Mi Instagram Hermanas Que le pusieron Dominguito Porque me dicen Dominga Y a todos Están unos platos Despechables Hermanos Ay Sí Y unos vasitos Ahí tenemos el hiel El hielito Si le lloran los ojos Pues si veda Pues unos tres Chavis Y tres Tres de vasos Alguien de aquí Ya se fue a hacer las tortillas Que pasó Oye Si nada Nada Alguien de aquí Se quedó sin internet No ya regresamos Ya regresamos Mis amores Váyanos dejando el like Mis amores Ahorita le voy a echar Otro chilito Tiene Nosotros el hielo matito Sí Mis amores Nos estamos mirando bien Ah claro que sí Veda ya Ya subimos Ya subimos Ya mire Ya mire Mis amores Miren 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 ¿De quién es ese ser? ¿A Calimba? ¿A Calimba? Sí Hasta mañana Uy La hermana Quedó Hermanos Alguien que me diga Si está todo bien O qué A ver Alguien que me ponga Un comentario nuevo Quiero ver por ahí Aunque me la re Bueno no que me la re Ah ok 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 Hermana Gracias Gracias Muchos thank you baby Sí todo bien Sí todo bien Miren 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 Si Chavi estuviera loca Trolineada Miren nada más Se les antoja todo Si la chiva que está buena y sana No hace nada de esto Miren Miren Que vieja miren Todo lo que vamos a tragar Miren Se antoja que sí Y a comer bien hermanas Como dios Son comidas ahora sí Adiós hijas Nos vemos Déjenme sirvo Ahora Tú no vas a poder comer Esta marina así No perra Se te antoja que sí Mira Mira Como no hombre Como no Mira Como no Mira Que de rancho Que de rancho Mira Sí 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 Quita la bolsa O echarme el cajete Quiero pasar a cotorrear esta noche Esta noche Miren Como no vamos a sabernos Como no Pues que pensaban que Chavis Nomás sabía para hacer puras rebanadas de pastel Miren Miren Hace se les antoja Miren nada más que pensaban ya quisieran tener este platillo en su casa miren la paniquiana enséñanselos huele re bonito a puro San Juan de los Lagos miren nada más una orden tenemos servicio de rapia a domicilio hermanas si quieren si gustan más por si gustan nuestra seguidora que los trajo aquí está la vueltecita vente echarte un taco comadre quien es? la que los trajo nuestros taquitos de la mañana nuestro desayuno nuestra amiguita de aquí ay no ya está vendiendo ahorita no pero ahorita se viene una carrera no pero acá hay mucha gente ahorita hay mucha gente y que tú no le hagas caso a Chavis pero no te lo apentime después te vienes a cotorrear se me salió la baba hermanas miren miren y unas tortillas miren hechas a mano después les vamos a hacer las tortillas hechas de harina las tortillas de harina miren que la Pepsi nunca falte déjame comer y que la Pepsi nunca falte miren hermano la Pepsi la Pepsi no nos demanden ay hermanas bendito si a Dios acuérdate que algún día puedan venir a probar nuestros ricos suculentos linda se le están tocando bien otra que si linda un taco de morca de chile hermanas que dice mi hermana que se puede comer nopales acuérdense que está recién aliviada si puede comer nopales y chile verdad que no verdad que no hermana que si puedes comer nopales linda dice si flaquita chile no no para que nopales si pues es lo que querías chile a ver espérate para el año que entre acá dice que ya lo que queda ay como quedó el chile dime pinches perras le quedaron re bien hermanas quiero mandar un saludito y una felicitación muy grande para Aranza para mi alejadita para mi sobrina no para mi alejada cuñadita Aranza de Monterrey mi amor saluditos y felicitaciones saludos y felicitaciones para ti mi amor y también para tu mamá Norma Davila no Norma Davila o Norma Ortiz cojale no va a encontrar ofertas en ningún otro lado como yo se va a arrepentir de no haberse la llevado o se la toco un taco de chile o que pero no como el que hacemos nosotros doña mis amiguitos me mandaron muchas almohaditas chile mira mi hermana ¿cómo me quedó el chile? bien buena ¿ya vieron el chile? como esta hermana lleva chile de árbol chile del que no pica tomate verde ¿algo bien? ¿quién es ese? ¿eh? ¿este? yo bueno ¿sabes? acá me supo como el de San Juan tomate verde no le faltó un tomate no le faltó un tomate cebolla morada cebolla morada cilantro no de rancho chile del apuesto que chile no no hace eso ¿qué tal quedó chile? adiós crico bienvenidas carnitas adiós dale a ver ay hermanos pues lo siento por ustedes pero todo adiós adiós servecita bienvenidas carnitas No, mira por aquí A ver Hermana, yo no sé si todo usted bien No me ponen ni un mensaje Ni me dicen nada, ni me perrean Yo no sé si están vivas o muertas ¿O qué les está pasando? No miro nada Están bien Están ahí Están bien El lunes primeramente Dios, hermanas Estaremos partiendo Ay, si había comentarios Mira, le tenía que poner Ya, ya le puse, hermana Jessy, ¿por qué vivirás aparte? Porque mi hermano Va a venir, hermana Si va a venir a arreglar la casa de mi mamá Pues no cabemos, hermanas Mira cómo está de chiquita ¿Se oyeron al bebé? Una dieta de ustedes se antojan ¡Rubí! ¡Saluditos, hermana! Miren para todos Tira el rubí para que te enseñes a hacer el chilito del mocajeto y todo, hermana Y pues ya saben que mi hermana acaba de aliviarse, hermanas Después les voy a mostrar cómo está la casa toda de aquí abajo, hermana No sé si miren, miren Ahí anda mi hermana dándole chicharrón, miren Mira mi rubí Mira hija Mira el manacarnitas Mira el guacamole que se aventó la chave Mira con nopales Tortillas Este chilito lleva rubí Es chile de árbol Ay Es chile de árbol del que pica Chile de árbol del que No pica Del que no pica Del que no pica Bueno, es un chile de árbol del que pica Luego sigue el otro más Del que pica De los dos De los dos pica, pero uno pica menos Uno es rojo y el otro es como moradito Es tomate verde Tomate verde y tomate todo asado Todo asado, hermano Saludos a los empleados de la empresa DMSPN Me estás alburando, es una fábrica Es una fábrica Dice saludo a los empleados de la empresa DMSPN DMSPN Y todo basado en mi rubí Primero en el bocaje te pone sal de grano Sal de mar, como ustedes le digan De la de grano Cebolla asada Y el Y el ajo, hermano El ajo Es chile de árbol, hermana Chile de árbol ¿Qué tal quedó, chavis? Chile de árbol, hermana Ponen unos dos jitomates rojos también a tostar Unos dos jitomates, depende de cuánto vayan a hacer Tomate verde, ajo asado, cebolla asada Sal al gusto Me despachó muy bien las carnetas Por 150, muy bien Compramos 50 pesos, hermana Algún día ojalá que pueda venir alguien de ustedes Los que me siguen A mi pueblo, querido Los que siempre me han chuleado mucho mi comida, hermana Era mi Norma Ortiz Mira Saluditos para Aranza Para que lo vuelvas a oír, hermana Saluditos para Aranza Mi ahijada, todo que ves Para mi comadre, Norma Ortiz Ay, ya salimos aquí Manas, ya salieron comadres y todo Bueno Saluditos para Aranza hasta Monterrey, cuñiz Y para Normita Ortiz No voy a estudiar Mira Normita Carnitas Chile seco Guacamole Con nopales La Chavis La Jessica La Jessica Y la Pexi Muchas gracias Qué delicia, hermano La verdad No se los voy a, no les digo Pero Algo bien Pues aquí está mi esposo Que les diga Mi mujer Dice que a más tarde Ay, hermano Hasta que se nos hizo Ahora Vender Es que Chavis La caseta que trajimos Es de Chavis Batallamos Para ponerla Ay, hermana Vieron, vieron Visto como andamos Yo y la Chavis Qué Me llevo la coca Ok, Jessy Por qué Iván Medina No es mi amigo Iván, ¿no eres tú el que viniste Hace rato, hijo? Sí Si eres tú Vente Todavía alcanzas Vente a almorzar Vente a comer, hermana Es mi seguidora Pero No sé si sea Si eres tú o no, cabrón Chis Vente 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 Xochitl También ¿Ahí en la Xochitl? No Joana González Salado Saludito Mis amores Saludito Provechito Saludito Gracias Algo bien Es que apenas Estamos almorzando Hermanas Que nos pusimos tarde Porque no quería quedar La pinche caseta Y luego esta ya la tenemos Ahí en la casa nueva Hasta que fuimos por ella Fuimos a la casa nueva Por ella Y luego vinimos Se la pusimos Pero bendito sea Dios Hermana Bendito sea Dios Todavía no me mudo Pero ya habíamos dejado Unas cositas Allá, hermanas Ya habíamos dejado Unas cositas Por allá Y Dios nos da licenciar Más el lunes Andaremos por allá No sé si ya nos vayamos Yo creo que ya Esta semana Más bien No sabemos Dice el lunes Así pero de que Esta semana Ya estamos allá Allá Hermana ¿Qué da? Vente a cabaza Andan crudas Para ir por la cruda ¿Me llevo la coca? Ok Jessica Te digo que sí amor Te digo que sí Y que si eres tú Iban el que vino hace rato No, el que vino hace rato Se llama Sergio No, ¿cómo se llama? No recuerdo Te digo que te la traigas amor Vente Para que te des un taco ¿Cuánto durarás allá? ¿Cuánto durarás allá? A ver A ver ya Chapulinazo de la Chavi Hermanas disculpenos Pero no habíamos comido No habíamos almorzado Ahorita ya Ahorita que Más a ratito que comamos Vamos a ir por el pozolito Les vamos a estar platicando Ya con más calmita Vamos a estar cotoloneando más Llegamos la noche de talonear Llegamos la noche de talonear Hermana Lolo Chavi se va a acostar Pues yo también Chavi Lolo se va a acostar Yo también quedé bien dormida Hermana Porque Chavi Que iba a venir por mí A las 8 Vino como a las 12 del día Ah Aquí Dice Adriana Aguilaca La salud de Chavi Saludito Saludito Chapulinazo Chapulinazo El ay El ay El ay ¿Quién se va a ir contigo Yesi? Todos Mi mamá Todos Voy a dejar esta casa sola Nada más yo y mi hermana Y la Chavis O sea pues ya saben Que Chavis anda ahí Conmigo hermana Chavis Pues cuando no esté En la casa Las muñecas Pues que saca De esta lado Ah ¿Está? ¿Está? No No Esa casa Se lo recomiendo La salsa Sí Que lo bien Buena Chavis Ya saben Que por la Chavis Pues se vengan conmigo Y no me atorba para nada Allí Donde cabe una jota Cabemos dos Cabemos tres hermano O sea cuatro o cinco O sea cuatro o cinco Nomás que den con queso Las tortillas Porque hay unas bien conchudas Hay unas que Ni llevan Nomás están aplastadas ¿Quieren el plato? Así ¿Como la flor? Quieren todo aquí ¿Quieren todo acá? ¿Como la flor? ¿Qué quieres? ¿Una raya? Hazmela tú Sí ¿Todo quieren? ¿Que quieren echarse una fumada? Échamelo toda la pipa ¿Todo quieren? ¿Quieren un vaso de cerveza? ¿Quieren un vaso de cerveza? Ten Mejor yo te la doy En una mamila ¿Te quieren un chapulinazo? Pues se los doy el chapulinazo Linda, ¿esta verdad no quiere taco? ¿No? No Nada después Nada después ¿Que porque lo vayas a embrujar Chavis? Ay que lo voy a andar embrujando Ya lo tengo bien embrujado Ya le dices un mijo ¿Ah ya? Ya le dices el embrujo Bajo la luna llena Bajo la luna Bajo la luna llena Chavis no lo sabía hacer esto ¿O qué no Chavis? Arely Yaristi Saludos hasta Ramos Arispe Ramos Arispe ¿Qué? Ramos Arispe Jalisco Ramos Arispe Sonora Adiós, adiós, adiós Ramos Arispe Sonora Una vecina pasa hermanos Pero es que se va a ir de viaje Y quería que le prestara mi maleta Ay Chivas No te enojes Chivas Pero es que esa me la Me la regaló una seguidora Hermana Ah quería que le prestara mi maleta Con la que me va a Cancún La Rosita Eh Pues es hombre Ah Rubí Cruz es Coahuila Ay mi Rubí Felicidades a mi flaquita A la maestra más regañona ¿A su cumpleaños? Como sabe Mándale saludos a flaquita Saluditos, saluditos Muchas felicidades Flaquita Muchas felicidades Que Dios te dé Muchos años más Muchos años más Ay hermana Que te hagan el amor Ahora bien rico El día de tu cumpleaños Como nunca Escójale doña Pásele Pase una carota Ni que nunca se la hubieran dejado Cair a la doña Que viejillas escamadas Me caen bien con las hermanas Y que no conocieran la corneta ¿Sí o no? ¿Cómo es eso? Vinches viejillas escamadas Todas hemos pasado Por eso que las viejitas Ya ten viejitas ¿Sí o no hermanas? Pero también supieron Lo que eran ponerlas A gatillo veloz Patas para arriba Salto del tigre A mi una vez me dijo Mi abuelita A mi una vez me dijo Mi abuelita No sé que le estaban preguntando Hermanas Que se sabía posiciones Que así va Mi abuelita ya tiene años Que falleció Y yo me acuerdo Que una vez yo estaba Chiquilla Hermanas Y no en todo ¿Se acuerda? Amiga Me llevo la coca ¿O qué? Soy la que fui hace rato Ah claro Que estamos diciendo Que sí cabrona Vente 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 hermana Vente 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 Me mandas Hace rato ¿No? Ni creo Como que se parece Pero no Y les digo Hermana Y luego Una vez un tío Una vez un tío Le dijo ¿Qué onda tía? Era primo Primo de mi mamá No sé qué Ellas cerraban Sus ojitos Pero pues como que era La cintiana Más la cena así No hombre Hermanas Están bien Bien pinches trenzudas Las abuelas o algo Pero también saben Lo que era ponerle pinche Pero también saben Lo que era ponerle pinche Fuego al jogón Y todo Hermanas ¿Cómo o no? Mi abuelita Mi abuelita Les digo Que una vez Le dijo Un primo De mi mamá Hermana Ya está grande Ahorita ya está grande Mi tío también Yo estaba chiquilla Y pues platicaban En esos tiempos Y una vez No sé qué Estaban platicando Hagan de cuenta Una comida así Le dijeron a mi abuelita Abuelita Tía Tía Carmen Verdad que usted Que quién sabe qué Mi abuelita Le dijo Un hijo Dijo a mí ¿Qué me vas a contar? Si también se la comían Doblada Adiós ¿Quieres un taquito? El bebé Le están dando De comer Hermanas Le están dando De comer Digo mira Primero déjame recoger Y luego De mostrar Y ya no se De comer Y la ¿Cuándo? Chavis Tú ni comes Dijo que Le vaya a trabajar Por eso Le hablé a ella Y si no está Pues no Esta perra Y si no Este Porque luego Cuando me ve No hace nada Mírala 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 De intercambi Mírala 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 A ver A ver ¿Qué le dijeron? A ver Chavis tú Ni comes Tás así Pues ya Agarra Agarra la carne Ay Por esta Perdana Ni come Por ser En el filme Ay A ver Se lo va a comer Ay Ay Si Si no Vamos a poder Presentarnos Al bebé O que No se puede No hermana Yo digo que no No vamos acomodando Todo el desmato Porque como mi canal Es para adultos No puede salir el bebé Ahí Conformense con Escuchar el llanto Si ahí me lo saludas Ah bueno Si adiós Adiós La vamos a subir Cuando debemos Al millón de likes No comes Ándale Ándale No ya no quiero Pues cuesta Traga Traga Cómo no Para el crico ¿Para cuándo La gorra Chavis? Para la gorra ¿Para cuándo La gorra? Jessy Me encanta Que respetes A los bebés Mire mana Pues es que Mi canal Es para adultos No puede salir No hermana No puede salir Cubicorona Aprovechito Gracias En una fotografía De Instagram A ver Qué pienso Pues que a lo mejor Yo sí lo puedo subir Hermanas O así Esto Pero a lo mejor Con suerte El papá No quiere ¿Verdad? Ay cómo No va a querer Cómo no Que si no te molestas Porque te mandan Una gorra Del partido No Y yo te voy a mandar Una del pan O del PRD Para las votaciones Como me dejamos Muchas Pásale amiga ¿Qué le damos? Escoge la hija Pregunta Gracias Hay muchas muy bonitas Está bonita Está bonita Hay mucho También esta falda Está bonita Ya No se me Quiero Déjate Barato Barato Te voy a dar Escoge ¿Quién te cuesta La coca Por acá Niña Bueno Esta también Está bien bonita Esta está bien bonita Esta que agarraste Se mira bien padre Está nuevecita Yo me la compré Pero a mí me quedó Un poquito floja De aquí Está bien bueno El chile Que me hizo Mi esposa Ay ahora Que tu esposa Ay ya Para que Y también Es mujer Que tu esposa Oiga Ya ni se les entiende Si soy esposa No ahora Que tu esposa Pulero Estás loco Estás loco Mira esta ¿Cómo le hace esta? Y también es mujer Niña Soy mujer ¿A qué sí? Con mantena Con defectos Y virtudes Con antena Que bien perro Enchilado Y otra vez Chavis Está bien picoso El chile Adiós Mayra Que nomás te queda Miendo que ya te va Estás dando mal Del puerco Chavis Que ya estás durmiendo Ya me dio sueño Ya me va a dar sueño Si le queda Tú un jincaselo Tiene que salir Para acá mamá Y ese capo Le pones todo así Mira Ni les nada No me gusta leer Ni les nada Ridícula Ay ridícula tú Esta no se deja No se deja Nada hija Nada más está bien picoso Está bien picoso Pero ven que le gusta Es bien que le gusta Los encanta Mija Los encanta A mí no me gusta A mí me encanta No matala Chavis Está bien picoso Vuelve a mirarlos Está bien picoso Dejen quitar el vasito Para acá Saludito Chavis ¿Está bien qué? Bien picoso Chavis Mándame un saludo Deja esa vecina ¿Cuál vecina? ¿Cuál vecina? Deja esa vecina Ya salió el peine Del matrimonio Chavis Ah llora Si somos mujeres niña ¿Cómo vamos a ser lesbiana? Di Jessica otra vez Ay está bien picoso Ay está bien picoso Pásele doña Pásele No a mí no pone una botella Oye hermanos Quédala ¿Es una niñana? Esa me voy a desabrochar Un poquito Noel Chavis Chavis manda un saludo Deja esa vecina Saluditos Saluditos Es para Adriana ¿Para quién? Esta perra me meto a todas las caras Para Adriana de Campeche Saluditos 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 De Monterrey Saluditos 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 Decimos que viniera desde anoche Anda como bien de enlechada Anda como bien de enlechada Es que anoche se fue a ir a pochis Con un bichí Ay no Escojale doña Pregunte Que le guste barato Barato ¿Por qué está nublando? Barato Nomás un rato Ay Jessica No coman tanto Al rato El asifo Les va a sacar las carnitas Nah Que chingados De aquí a las once Que nos vayamos Ya llevamos el intestino Solo hijas Solo Y bien lavadito Bien lavado De cuenta Como tripo De pachorizo De esa blanca Bien blanca Tú no te preocupes Por eso Tú Tú mándanos el like El like El like A ver Vamos bien Tú mándanos el like Tú no te preocupes Se nos sacan la caquich Eso asifo Yo quiero Jessy Van a la ofia en la noche Claro Los vamos a decir Como unas muñequitas Pues ahí vestida De mona De la india De pocahontas De pocahontas Pero siempre con el tiburón Mi alma Con el tiburón ¿Qué cosas del tiburón? El tiburón mi alma ¿Qué cosas va a ser el tiburón? Pues lo que llevo De las piernas Mi alma ¿No me admirabas Esa serie de la venena No De la coche Un día puede ir de mona De india De la pocahontas Pero siempre Con el tiburón ¿Y qué es el tiburón? ¿Qué es el tiburón mi alma? Pues qué va a ser mi alma El tiburón El tiburón Se la llevo Se la llevo El tiburón El tiburón mi alma ¿Qué va a ser mi alma? Lo que llevo de las piernas Tiburón Jessy no me lees A ver ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo? Un lavado de cazuela Ay bien rico Ya le doy sueño a la chava Y la comida Ya me dio sueño Jessy ponle una maca Para que se duerman las chaves Sí De veras Ya me sueño Por tantas carnitas Pero miren Estoy en chinga Me dio sueño Me quedo así Está chaves Esco la de Vanny Cuando ya no me está Cuando estaban los 15 años Cuando me la llevé a las chongis Comiendo hartas carnitas Una vez me llevé a las chongis Hermanas A unos 15 años Que estaba de cerca Y de cerca Y yo y Chavis Y nos habían invitado Chavis Leeme Mándame un saludo Saluditos Saluditos Normita Saluditos Saluditos Chapolinazo Chapolinazo Es el like Es el like Y yo una vez me llevé Hermanas Me llevé Nos llevamos a las chongis Chavis Porque estaba de ahí de lata Yo voy y yo voy Y lo digo No porque nosotros Nos vamos a venir más noche No pues yo voy Mi Jessy Mi Jessy Tan hermosa Desde temprano Provechito Traguen rico Saludos a la Chavis Edith Saluditos 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 Jessy Cuánto Por esa camisa Cuadrada Que está atrás de ti Ay esa está muy bonita 100 pesos 80 A lo menos 100 180 A lo menos Escojale doña Barato ya Para irnos Barato Barato Para Para Pásele Pásele Para no dormirme Lléveselos Se los voy a dar En En 50 Bien baratos De a Chavis Que número son A ver Son como 5 y medio Ay la Chavis Ay La Chavis La Chavis de mujer Ay la Chavis Ya ni te conocía Jessy ya no me quieres David Pérez Como no Mi vida Yo a todos los quiero Como te va Como te va El hondureño 5 y medio Cuando la Chavis Come chapulines Y caes Carnivalismo ¿Cuál? Esta En 50 En 50 Pero están nuevas Se le mira Se le mira a los hígagos A la Jessica Se le mira a los hígagos A mí A mí Pues era porque traía brasier ¿No? Sí Ay no Oh no sé en dónde Ese es mi Coca-Mele Iba a decir Dónde te hiciste la cirugía ¿No te hiciste la cirugía? Ajá No más de la cirugía De acá sí Pero de acá no ¿Y quién te operó? Una jota de Dios ¿Sí? No yo estoy inyectada Yo no tengo cirugía Bueno pues estoy inyectada también Sí ¿Usted quiere hacer? Diga Sí Mira Para que le pongan un pedorote Ay sí Es lo que atrae Ay sí Es lo que atrae Sí para que le pongan un pedorote Mírenlo Mírenlo Ya acabaste Chavis Hay que juntar esto No tires estas carnitas Para hacerlos tranquilos No Nos hacemos unas gorditas En 100 doña Está bien bonito Ay bien Estos bien bonitos Ya para que se opere el rabo Ya tenga los vestidos Las nalgas Ah pues por eso Vaya comiéndose la ropa Ahorita buchona Ya el día que se opere el rabo Esa niña tan bonita ¿De quién es? ¿Es tuya? Es de mi marido Pues es de usted Su nieta Ah es de usted ¿Te parece a mí? Sí Pero por qué engordaste mucho Ay pues por comer tanto Pero nosotros tragamos un chingo No va al baño o qué No es que nosotros decimos Nosotros comemos y vamos al baño Y así toda verdad Sacamos toda la mermelacha No pero es que yo me enferme Ah sí Y me dio colitis Es lo malo Duraba hasta un mes Parir al baño Es bien mala esa la colitis Pero después de que se alivió Es que no Antes Antes Es que a muchas que cuando se alivian Les da mucho eso también veda Sí Y yo me acuerdo que les da mucho Se me dio mucho freñimiento A poco Y no está tomando nada Ni medicamento Es que también debes por tanta perra Pues así también está peor Me dieron medicamento Y ahorita pues ya ando más o menos Y esta loncilla ya no es nada La tengo que hasta cachar Ah A poco Sí No es que sea lo que sea Nosotros no nos burlamos ni nada Pero pues uno dejo hecho Y nunca se va a comparar con ustedes Ustedes Ay no Pero ustedes si se arreglan Y todo Yo no sé Se bien No Ay jaja Pero es que ustedes también Pues tienen niños Ustedes también tienen niños Yo de los niños quedo así Talla 3 A poco Pero por el problema Mira como este blusón También está bonito Para ti Mira Si para todos tenemos Unas mallas O sea Unas mallitas Y todo Sí Y tú no te No yo quiero una falda De esa Con el vestido Esa está bonita también Mira Y si te queda con unas botas Me compré unas botas Pero me quedan chicas Va Todavía me quedan chicas Pero ustedes si son vatos Claro Claro pues Estamos haciendo las sellas Somos vatos Mija Ay Ay así la doña Se las cobró Mira Ya ven Ya hicieron rir A la doña De nosotros Ahora que Por qué tan gorda Ya están comiendo Dice Cuando hacen la receta Para las guacamayas Y ahora que estamos Allá Ya cuando hacemos allá Las guacamayas Bien bonitas Las guacamayas Oye la doña Venía bien triste Ya nomás nos dijeron Vatos Y se rió la doña Ya Pues de perdido Hombre Pues si Pues ya Ya Mira Se te vi No ¿Cómo lo das este tú? Este te lo voy a dar En 40 Se terminan De los cígados Se terminan De los cígados De los cígados Se terminan De los cígados que ella también quiere venderme a mi hermana para comprarse de la mía esa bolsa está bonita es una bolsa con la cadenita hay que van a poner jessy no me lees elisabeth de la garza claro que sí mi amor ustedes serán barbie y en triponas y gorchi luego viene para decirte de la de ésta y la adiós ah sí y la puta ah sí ella traba en donde estaba el navegante ah era frutzi ahorita es frutzi ahorita es un frutero naranjas, manzanas, peras, uff pero magueche ay no ya tiene el salvavidas ya tiene el salvavidas ya tiene el salvavidas dice Chavis dice Chavis antes Dice Chavis Antes era Fruxy Le dije que ahorita es un fruto No Jessica Hola papayote Ay Jessica calma Ya no tengo nada Acabamos de comer Jessica Ay Dios mio Ay Ay hermana Ay no me puedo aguantar la risa Dice Chavis no te acuerdas de ella Antes era Fruxy Y yo eres un fruto Con la piñasa me ha dado Ay ay Y acabo de aguantar una sandia Ay 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 Por que voy a echar la Ay 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 Dice Chavis no te acuerdas de ella Antes era Fruxy Y le digo yo eres un frutero Se quería llevar esta faldita Se quería llevar esta faldita Pero tiene una pinche sandillota No, aquí no es una sandía Es como todo un frutero de los largos Que traen sandía Traen la de esta Traen la papaya Traen la papaya, traen pepino Hasta parece que trae un caldo odioso Ya picado aquí Ay, hermanas No hables también, hijas de esto ¿Qué es, Fruxy? Yo tenía una amiguita Ahorita que me acuerdo Les voy a contar una historia de una amiga Que yo tenía, que tengo en León Que se llama Rosalinda Colombia Se llama Rosalinda Colombia, pero es una jota y está muda Y cuando venga me decía Y luego le decía yo Hola jota Le digo, porque no habías venido No, no, no Le digo, ay, andabas de puta con los viejos No, no, no Le digo, pero ya no los switches No, no, no No, no No, no, no Dice que ya no va a ser la... Que no va a ser la metida chis Hermana, no, que al saber el mensaje Y luego le hicimos Y le hicimos Y a ti como de qué tamaño te gustan los... Los camotes... Oh, no, no No, no, no No, no Le digo, grandes o chiquitos No, no Le digo, grandes o chiquitos jota No, no ¿Qué es eso? Que grande Y luego le hicimos Cuando bajaba la jota del hotel Le hicimos América, la doble de la chave Y saluditos, saluditos Ay, saluditos, saluditos Entonces, hermano Y luego le decía yo Luego le decía yo Ahí viene mi mamá Yarela Del hotel Le decíamos Di mamá Dada Le digo, mamá Dada Le digo, fíjate como jota Le digo, mamá Dada Y le digo, jota Y si se la chupas a los viejos Y se así, todo chis Cuando así Dada Dada Le digo, como Muy muda Pero bien chupona La cabrona Muy muda Pero bien chupona Hermana Panza de flor de calabaza Chavis, anda tranquila No anda chifiris No, ando tranquila Te la volaste, Chavis Que porque dices Que me dijiste Que antes era frutu Y que eres un frutero Esta ya le puso papaya Ay, hermanas Es que sin querer La verdad me salen Yo en el aire las compongo Dice la Chavis ¿Te acuerdas de ella? Era frutu Y ligores frutu Y ahora seros un frutero La doña tiene toda la fruta incluida Parece un coctel de frutas Ya para la cocina Vamos a contratarla Nada más Para que se ve bien parada La vez de encontrar Allí como Para que tienen los licuores La doña Trae toda la fruta incluida Más bien parece Que le van a sacar La fruta de la piñata La doña Falta para tremendo piñatón Hermanas Pero te voy a decir Un secreto De nosotros Los comerciantes Aunque Tú mires Que no le quede Esa receta A mí me la dio Mi abuelita Ese truco A mí me la dio Mi abuelita De años De años De que hemos sido Comerciantes Porque yo Hermanas Antes cuando estaba Más chiquilla Yo era bien Entremetida Vinían y decían ¿Qué? ¿Qué precio por decir Esta falda O así hermanas? No pues Que tanto Y luego la señora Se la estaba midiendo Y yo le decía Doña Eso no le va a quedar A usted Me decía Más chiquilla Muchachos Cállate tú Sí, sí le queda Sí le queda Y luego yo No Le digo Es que ella está más gorda Está más flaca Le va a quedar grande Ay que sí le queda Si no se la cambio Ya cuando sí va La clientela Me decía Más chiquilla Muchachos Dice a tú Aunque la mires gorda Y así si ella la quiere Tú dile que se le quede Que se le mira bonita Para que se la lleven Y yo Sí ama Pero es que no le quedaba Tú dile Que sí Si miras Que el tenis No le queda Tú dile Que con plantillas O que si le queda Apretado Que le quite la plantilla Una vez Hizo un truco Mi abuelita Hermana Les voy a decir Ya ves que Mi tazle del norte Le traía bien altos tenis Así costales de tenis Una vez Hermanas Estaba vendiendo Un par de tenis Pero los dos tenis Eran de la misma pata Los dos tenis Verdad Los dos tenis Si te acuerdas Los dos tenis Eran de la misma pata Y yo ya los tenía formados O sea ya ve como los pongo Yo así Hermanas Y estaban los dos tenis Así Hermanas Así Así Estaban así Hermanas Y el muchacho Fue el error Del muchacho Hermanas Que fue Y cuánto Con los tenis Mi abuelita Mi abuelita Bien viva Ya sabía que eran Del mismo par Luego le dice Mi abuelita Llévatelos en 200 No pues Como los miraron Que eran Jordan Original Esa se había dicho El muchacho No pues Están súper baratísimos Y nuevos Pues el muchacho Hermanas ¿Dónde se le ocurre Me dice Nomás el tenis De una pata El muchacho Pobrecito Bien contento Hermanas Bien contento Porque me ha agarrado Unos Jordan Y baratos Estaban 200 No pues Ni para pronto Puso peros El muchacho Hermanas Luego Echamelos Doña Y mi abuelita Y le digo Amá Pero son del mismo pie Cállate Pásame una bolsa Pásame una bolsa Ahorita se los doy Coveniel Si doña Sacando el billete Y le digo Amá Dice Ay muchacho Chingado Y le digo Pero son del mismo pie Que tú te calles Dame una bolsa Entonces Hermanas Hagan de cuenta Que yo le di la bolsa El muchacho Se fue bien contento Y el muchacho Doña Pero no En caso de que Cualquier cosa No yo te los cambio No te los cambio Pues el muchacho Hermanas Se fue bien contento Se fue bien contento Con sus tenis Jordan De la misma pata Pero con él Nomás se había medido Uno Como nomás Se había medido Uno Se fue bien contento Pues hermanas Ya en la tarde Quitábamos el puesto Ni nada Y que dice Mi abuelita Y viene el muchacho Y yo le digo Si amate Dice No quedan los tenis Dice Cállate Ahorita Dice ahorita Dice Doña Buenas tardes Jefecita Le dice Buenas tardes Que paso hijo Que cree Madrecita No tendré El otro tenis Del otro pie Y yo le dice Dice mi abuelita No hijo Pues si te los di Son del mismo pie No jefa Que cree Que me los dio Del mismo pie Los dos Yo callada Y luego Le dice Mi abuelita Ay no Como del mismo pie Si ese parte El único que me queda Y luego dice Que pues jefa No me lo hizo Bien gacha Dice Iré Y estamos los dos Tenis Y luego le dice Ella No No Dice Quiero abrir otro par Ahorita no saben Ni que vamos a componer No creo si Tení otro par Entonces ahorita Mira los señores Que vinieron por el otro par Se llevaron Entonces A ver los de la misma pata Y luego Uh jefa Que pues No es que yo Los ocupaba Fuera No No Pues espérame Si viene el señor Y yo te alzo La otra pata Y por la otra semana Vienes Y el muchacho No Y el muchacho No Que pues jefa No Me lo hizo bien gacha No oye O si no Mejor le dejo Los dos tenis Y me regresan Que sean los Unos cien De un tenis Dice Y me llevo uno Y por la otra semana Que me traiga el otro Vengo por los otros Y luego los otros cien No Yo no puedo Yo no puedo Pues si yo te asegura Que te voy a llevar Los de las dos patas Mi abuelita Bien enojada Después de que había hecho fraude Y luego le dice Y luego yo no Haciéndola así Luego No jefa Pero no se agüite Pues si Son de la misma pata Desde que tu abuelita Los vendió Ya no supo Ya no supo bailar Porque tenía dos pies izquierda No manches Y el fraude Hola muchachos Saludos a los dos Y luego Y luego el muchacho No jefa Entonces que no voy a regresar nada No yo no Porque tu también Porque no te fijaste Si te llevas a los de las dos patas Que va Pero nomás era el único par que tenía No Yo por la otra semana Te traigo el del otro pie Y ya ponte a doblar Tú que ya vamos a recoger El muchacho Sobre Después que fa Pero no se agüite No No Pero pues yo Yo no tengo la culpa Ya cuando se fue Le digo a mi mamá Carmen Le digo Si no me va a hacer un par El que había Cállate Tú le voy a decir a tu mamá Que tú eres bien entremetido Aquí teníamos el portón Aquí Con harta ropa Aquí teníamos el portón Con harta ropa Aquí teníamos el portón Con harta ropa Y luego le dice a yo Le dice a yo A ti le voy a decir A tu mamá Que eres bien entremetido Ernesto Siempre que yo estoy haciendo tratada Yo no te quiero hacer nada Delante de la gente Pero siempre que estoy haciendo tratada Tú te metes Y yo Pues bien hotilla Bien entremetida Yo pues es que estaban chuecos O sea mamá Eran de la misma pieza Y dice Ya no te quiero ir aquí En mi puesto Ultimadamente Yo bien regañada Bien regañada Rubén Dice a mi abuelita Ya no te quiero ir aquí En mi puesto Ultimadamente Re cabrón Porque eran las viejitas Como hablaban riantes Porque En vez de muchacho Me dice que chacho Ya no te quiero ir aquí En mi puesto Re cabrón Dice Estás peor que una vieja Nomás aquí mirando Y nomás de entremetido Yo sabré como vendo mis cosas En mi negocio Tú no te andes metiendo Vete para allá con tu madre Ándale Y me dice a mi mamá Ernesto Que le hiciste a mi mamá Le digo Mamá es que le vendí Unos tenis A los muchachos Estaba bien enojada Que porque Ella diciendo A los muchachos Que si había dos pares Y no es cierto Amá nomás tenía uno Y eran los dos Del mismo pie Dice a mi mamá Ah a los que le trajo Mi hermana Gloria Vea a los que salieron Chuecos Le digo si Ay no Cuéntale también Dice a mi mamá Agarrí y dice Ay mi mamá Carmel También de veras Dice como es de tracala Como se pone a hacer eso Con la muchacha Le digo pues si amá Y como yo le estaba diciendo Que eran de la misma pata El muchacho Se fue bien enojado Y no le quiso regresar El dinero Cuéntale De las macetas De las monedas Que se encontraba De las macetas Ah de cada que iba Para arriba del techo Que se encontraba Monedas tiradas Ay no A esa se la voy a contar En otra transmisión Némanas Ahorita que comemos El pozole Vamos a servir un poquito Aquí en la mesa Y ahorita se las contamos Ahorita se las contamos En otras Nada de vendimia Pura plática Y nada de vendimia Y puros huevos de fuera Se le ven los canarios Porque se me salió un pepocote Hermanas Ahorita les vamos a hacer La otra transmisión Cuando traigamos El pozole Les vamos a contar Esa de que mi abuelita Cada que iba Para arriba del techo Aquí donde vivimos A ver su maceta Que siempre se encontraba Ellas monedas Y billetes tirados Cada que iba Hasta esa la voy a dejar Y les voy a decir Cómo era lo que pasaba Ahí porque se encontraba Allá monedas Monedas Les voy a contar Cómo se ven Vendele unos tenis Al frutero Yesi Que momentos Me hicieron reír Me hicieron el día Ahorita nos vemos Hermanas Cuídenseme mucho Si te acordabas De esa chavicea De esa chavicea